1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 Mira la perra, que loca Toma, hey Toma Los vetos flipan con el agua, me gusta que ahora hace bastante fría El coco le gusta más Si Y el perro, colega Marico, toma Toma Toma, hey Tira